Noticias en Contesto La señora Ángela Oporta, viuda de José Isaías Ugarte López, uno de los tres hombres abatidos a tiro el fin de semana en Masaya por agentes de la policía, negó que su exesposo fuera delincuente, como señala la policía a través de un comunicado. Nunca mi exesposo fue un delincuente, señala la viuda. Los delincuentes son ellos. Mi esposo era un ciudadano honorable que quería un cambio y por eso apoyó la lucha cívica de abril del año pasado, asegura la mujer. Honesto, trabajador, no es nada de lo que se están diciendo en las otras redes, ¿verdad? Que dicen que él es un violador, un delincuente, un traficante de droga, de arma, eso es falso. Es muy falso. Él se unió a esta lucha por un cambio que necesita este país. Mi esposo no le ha hecho nada a nadie, no ha robado, no ha matado, a como se dicen, era un hombre honesto. Noticias en Contesto Agentes de la policía que participaron en la muerte de tres civiles el fin de semana en Masaya fueron homenajeados el martes por su gran valor y heroicidad. Todos recibieron su medalla ocultando sus rostros con capucha negra. Para algunos analistas, esto significa miedo e impunidad. El ex guerrillero sandinista crítico de Daniel Ortega, Moisés Hassan, asegura que condecorar, sin revelar el rostro, solo envía un mensaje que estos agentes continuarán asesinando bajo la impunidad. En ninguna parte del mundo se haya visto que condecoraran a gente con capuchas en la cara. Es al contrario. Si uno lo condecoran, lo que quiere es sacar la cara, que lo vean, vean, soy condecorado. Estos hacen exactamente lo contrario. Noticias en Contesto Tamara Zamora, madre de la prisionera política Amaya Coppens, dijo este martes que su hija fue agredida físicamente por una oficial cuando esta reclamaba un medicamento llevado por sus padres para tratar afectaciones de salud. Zamora dijo que han reconocido a la oficial que sujetó del cuello a Amaya Coppens, además que se ha mostrado violenta y agresiva en el trato hacia la dirigente estudiantil. Mira, tuvimos la visita hoy en la mañana y de hecho ya el ambiente era bastante agresivo. Un oficial que en medio de la visita se nos vino que quería revisar las cosas, o sea, interrumpiendo nuestra visita. La Maya nos estuvo contando de que hay una oficial que realmente las trata muy mal. Es decir, que hay trato verbal, pero además hay una indiferencia ante el estado de salud de ella. No solo la Maya tiene problemas de presión y pedía el medicamento. Entonces nosotros hemos considerado, hemos comprado el medicamento de la Maya para poder pasárselo y en eso estábamos solicitando al guardia de ahí, al responsable de que le pasaran el medicamento porque no se lo habían pasado. Hoy en la mañana yo encontré a la Maya en un semblante que no me gusta. Yo no la vi bien. Noticias en Contesto Este viernes la Asociación Madres de Abril, AMA, exhibió por última vez el Museo Físico de la Memoria contra la Impunidad que se mostraba desde el Instituto de Historia y Cultura en la Universidad Centroamericana. El museo seguirá mostrándose en línea donde se puede acceder mediante el sitio web oficial que recoge el perfil de más de 100 nicaragüenses asesinados por el régimen Ortega Murillo. Pero sin embargo nos llenó de orgullo que ustedes conozcan quién eran nuestros familiares, que conozcan de nuestras voces quiénes eran ellos, que miren que aquí hay madres, hermanas, tíos, sobrinos y para nosotros dignificar a nuestros familiares es algo enorme. Es un sueño hecho realidad en nuestro museo y que nos diera la oportunidad a nosotros como jóvenes que nos escuchen, que nos hayan escuchado el hablar de ellos, mostrarles quiénes eran ellos fue un orgullo para nosotros. Noticias en Contesto